En el Simancas aprendo lo que la calle no enseña Porque el Simancas me saca las mejores son frisas Y es así, justo cuando dejé de buscar, encontré el Simancas Si nunca me despido de la gente del Simancas, es porque no me quiero marchar La enseñanza en el Simancas es de la que deja huella No se hace de cabeza, sino de corazón a corazón El Simancas es el instituto que creen las personas a pesar de los problemas And we can whisper things, secrets from...